Tenemos un grupo español, un grupo de moda, Gabinete Caligari, y esa canción que has oído un montón de veces, Al calor del amor, en un bar. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, Pero amanece, me hace desdentar, juntos los dos bares y en lugares, tan gratos para conversar, No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar el momento justo, Pues con el frío de la noche no es nada más gusto. Amor, no he sabido encontrar el amor, No hay como el calor del amor, De pañonesa y un café, Y a la señorita la chica de pie. Tengo un grado de la noche, Y todos al grado de la noche, Y todos al grado de la noche, Y a mi mujer, El camarero está leyendo el ar, Con avidez, Pareciendo lugares, Tan gratos para conversar, No hay como el calor del amor en un mar Amor, aunque a estas horas ya no estoy muy entero Así llegó el momento de decirlo Te quiero, oh Dios, oh Dios No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un bar Jefe, no sé quién es qué Y si va otra cosita más No hay como el calor del amor en un bar 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 El calor del amor en un bar